Así que si quieren cambiar el mundo, comiencen tendiendo su cama. Si tienden su cama cada mañana, habrán completado la primera tarea del día. Eso les dará una leve sensación de orgullo, y eso les animará a hacer una nueva tarea, y otra más, y otra. Y al final del día, esa primera tarea cumplida, se habrá convertido en muchas tareas cumplidas. Tender su cama además reforzará el hecho de que las pequeñas cosas de la vida importan, Si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, nunca podrás ser capaz de hacer las cosas grandes. Y si por casualidad tuviste un día miserable, llegarás a tu casa y tendrás tu cama tendida. Que tú tendiste, y una cama tendida te da el ánimo para que mañana sea mejor. Para probar el entrenamiento con los SEALS, hay varios trayectos que nadar. Uno de ellos es el desafío nocturno. Antes de la prueba, el instructor describe alegremente a los estudiantes todas las especies de tiburones. Que moran las aguas de San Clemente. Les aseguran, sin embargo, que ningún estudiante ha sido devorado por un tiburón. Al menos, no que ellos recuerden. Pero también les enseñan, que si un tiburón empieza a circundarte, quédate en tu sitio. No te muevas, no entres en pánico. Y si el tiburón, con ganas de comerse, un bocadillo nocturno se te acerca, entonces, con toda tu fuerza, le das un puñetazo en el hocico. Entonces se dará vuelta y seguirá su camino. Hay muchos tiburones en el mundo. Si quieres completar el desafío, vas a tener que vêrtelas con ellos. De manera que, si quieres cambiar el mundo, no huyan de los tiburones. Después de pocas semanas de entrenamiento arduo, mi promoción de los SEALS, que había comenzado con 150 hombres, se redujo a solo 42. Había ahora 6 botes tripulados cada uno por 7 hombres. Yo estaba en el bote de los chicos altos. Pero el mejor equipo que tuvimos, era el de los más pequeños. Les llamábamos el equipo Munchkin. Ninguno medía más de unos 65 centímetros. El bote del equipo Munchkin tenía un indio americano, un afroamericano, un polaco americano, un griego americano, un italoamericano, y dos tipos duros del centro de Estados Unidos. Ellos nos vencieron en remo, nos vencieron corriendo, y nos vencieron nadando a todos los equipos. Los hombres altos de los otros equipos, siempre sacaban a broma las sandalias pequeñitas que los Munchkin ponían en sus piecitos antes de cada prueba. Pero de algún modo estos pequeños hombres, con orígenes en cada rincón del mundo, siempre rieron al último. Nadaban más rápido y llegando a la orilla mucho antes que los demás. El entrenamiento Seals fue un gran ecualizador. Nada importaba. Más que tus ganas de lograrlo, ni tu color, etnia, educación o nivel social. Si quieres cambiar el mundo, mide a la gente por el tamaño de su corazón, no por sus sandalias. La novena semana de entrenamiento es conocida como la Semana Infernal. Son seis días sin dormir, abuso físico y mental constante, y un día especial en las llanuras fangosas. Las llanuras fangosas son un área entre San Diego y Tijuana, donde el agua se retira y crea el odasal de Tijuana, un terreno pantanoso donde el fango te puede atrapar. Es en un miércoles de la Semana Infernal que encallas en los ladasales y tratas de sobrevivir 15 horas de frío extremo, de viento hostil y la presión que hacen los instructores para que abandones. Mientras se ocultaba el sol esa tarde del miércoles, a mi clase, habiendo infringido flagrantemente algunas reglas, se nos ordenó meternos al fango. Nos hundimos en el fango hasta que solo quedaban visibles nuestras cabezas. Los instructores nos permitían salir del fango solo si cinco hombres abandonaban. Cinco hombres, solo cinco hombres y podríamos librarnos del frío inclemente. Viendo alrededor, era aparente que algunos de los estudiantes se rendirían. Faltaba todavía ocho horas para que salga el sol. Ocho horas más de un frío que congelaba los huesos. El castañón de los dientes y los gemidos del frío de los alumnos era tan fuerte que era difícil poder escuchar algo. Y luego, una voz resonó en la noche. Una voz que se alzó y cantaba. La canción estaba muy desafinada. Pero era cantada con mucho entusiasmo. Una voz se hizo dos. Y dos se hicieron tres. Y muy pronto toda la clase estaba cantando. Los instructores nos amenazaron con más tiempo en el fango si seguíamos cantando. Pero el canto siguió. Hoy, de alguna forma, el lodo empezó a sentirse más tibio. Y el viento más manso. Y el alba no tan lejana. Si algo aprendí en tanto tiempo viajando por todo el mundo, es el poder de la esperanza. El poder de una sola persona. Un Washington, Lincoln, King, Mandela. E incluso una niña joven de Pakistán, Malala. Una persona puede cambiar el mundo con darle esperanza a la gente. Así que si quieren cambiar el mundo, comiencen cada día con una tarea cumplida. Encuentren a alguien que los apoye en la vida. Respeten a todos. Sepan que la vida no es justa y que fallarán muy seguido. Pero si se arriesgan, se incorporan cuando parezca el peor momento, se enfrentarán a los intimidadores, alzan a los oprimidos y nunca se rinden. Si hacen estas cosas, la siguiente generación y las demás generaciones vivirán en un mundo mucho mejor al que tenemos hoy. Y lo que empezó aquí, habrá en efecto cambiado el mundo para mejor.